Y es la palabra, diputada, Carrizo. ¿Estás ahí? ¿Hola? ¿Me escucha? Sí la escucho, la escuchamos, diputada. Gracias, señor presidente. Bienvenido también al jefe de gabinete, a la Cámara de Diputados. La verdad que lo esperamos. Mi pregunta es muy concreta y tiene que ver con la respuesta que se presenta en el informe 126 a la pregunta 1302, que tiene que ver con la ejecución presupuestaria del Ministerio de Educación desde el 1 de enero de este año a la fecha. Específicamente el punto de las transferencias que hace el Ministerio a las asociaciones civiles o fundaciones y o ONG sin fines de lucro. La respuesta es muy concreta y la respuesta que dio el Ministerio es que se hicieron dos transferencias a dos ONG. Una es Fundación Pia Autónoma de Derechos Pontificios, escolas ocurrentes, por un monto de 4.583.000 pesos, y a Cáritas, 6.830.000 pesos. Es decir, un total en seis meses, hasta el 30 de junio, de 11.413.000 pesos. La verdad que la respuesta no nos conforma, me da, me preocupa. Y aquí comparto entonces las preguntas específicas de por qué esto me preocupa. La primera cuestión es que se trata de dos ONGs que responden a un mismo culto. Recién hablábamos de que uno de los prioridades, dijo el Ministro, los cuatro puntos, uno era garantizar derechos. Bueno, con esto no se garantiza derechos, no se garantiza el derecho a libertad de cultos en la educación pública argentina, sobre todo en el nivel inicial. No se entiende, porque no se fundamenta, más allá de las transferencias, ningún programa específico por ese convenio. ¿Cuáles son los programas que están desarrollando estas dos asociaciones de un solo culto en la Argentina? Entonces, es verdad, como dice el señor Ministro, el Estado hoy tiene un rol mucho más importante, pero no es que el Estado es inequívoco, es aséptico a tener errores. El Estado tiene mucho poder y entonces puede dar haciendo el bien si distribuye con criterio, con equidad y con responsabilidad o puede profundizar la desigualdad. Empezamos violando un derecho que es la probabilidad de contenidos en la escuela primaria de la Argentina. No entiendo por qué, no hay razones para hacerlo. Segunda cuestión. Con respecto a Cáritas, ¿cuál es el enfoque educativo? A mí me encanta lo que hace Cáritas, todos sabemos que es una asociación fundamental para la Argentina, pero ¿qué hace en el sistema educativo Cáritas? Eso es un convenio que tendría que estar en desarrollo social. Claro que todos defendemos la justicia social, como militante radical, nosotros tenemos un enorme compromiso con la educación pública, pero el enfoque no es asistencialismo. No entiendo cuál es el enfoque de hacer transferencias, un convenio donde no se dice cuál es el objetivo de Cáritas dentro del sistema educativo de la Argentina. Tercera cuestión. Con respecto a la fundación de escuelas ocurrentes, eso también me sorprende muchísimo. Y me sorprende muchísimo porque realmente es una fundación a la que el propio Papa Francisco rechazó una donación de 16 millones que quiso hacer el lector argentino durante 2016 y la rechazo. Y me consta toda la... Diputada, si puede ir redondeando. Me consta el enorme trabajo que hace el sumo pontífice para evitar los privilegios, los privilegios públicos, los privados y los eclesiásticos. No hay ningún argumento de cuál es el programa que se desarrolla. Finalmente, la pregunta es si se va a volver a... Si en esta especie de reasignación presupuestaria se van a sostener esos convenios y cuáles van a ser los fundamentos. Porque la verdad que empezamos con un Estado que incide, distribuye y profundiza desigualdades y viola derechos. Gracias. Diputada, gracias. Gracias.